Música Hola que tal familia bonita, yo soy su amigo Javier Aguilar, les mando un abrazo fraternal me encuentro aquí en este gran estudio de Fort Worth Texas, Brown Music Studios donde estamos preparando un bonito homenaje a ese gran cantautor el maestro Nelsonet, con esta bonita canción, uno de sus grandes éxitos Tus ojos castaños en esta única versión de mariachi que hemos preparado para todos ustedes, este arreglo es del maestro Manuel Cerda y espero que la disfruten, es un bonito tema que yo sé que les va a gustar les mando un abrazo fraternal, su amigo Javier Aguilar Música Dicen que la distancia, poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor, nos va quitando el viejo amor del pensamiento Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy yo estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores, pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento Dime que tú me hiciste, si todo el mundo olvida porque no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo, dime que hiciste conmigo Todo me va pasando, mi juventud, mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños que son mi tormento Lo mejor conmigo No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento